Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de, precisamente, del acuerdo que ha habido en Valencia. Dice Carlos Mazón, cederá agricultura a Vox, pero se resiste a darle la consejería de educación. Vamos a conectar con Vicente Belvis. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Parece que tenemos... Vicente, ¿nos escuchas? Sí, hola, muy buenas noches. Vicente, ¿cómo están en estos momentos las negociaciones entre Vox y el Partido Popular? Y, sobre todo, ¿qué está dispuesto a ceder el Partido Popular para que Vox entre en el Gobierno de Valencia? Bueno, lo primero, muy buenas noches a todos nuestros telespectadores. Hay mucha filosofía y muchas informaciones cruzadas que se están dando estos días. Por suerte, nosotros tenemos las informaciones de primera mano desde Carlos Mazón, del equipo de Carlos Mazón del Partido Popular y también de Vox. Lo primero, deciros, muy interesante lo que estabais diciendo. Se estaba escuchando porque un caso parecido ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana son 99 diputados. Y, ojo, porque lo primero que hizo, para poneros en tan antecedentes, Carlos Mazón fue lo siguiente. Fue coger automáticamente y decir que en la Mesa de las Cortes, que solo en Cortes Valencianas, en el Parlamento Autonómico, solo hay cinco diputados. El Partido Socialista propuso al Partido Socialista en esta ronda de contactos que actualmente han pasado de seis a cuatro los grupos parlamentarios. Ha desaparecido Unidas Podemos, ha desaparecido Ciudadanos. Y lo que proponía como primera medida a todos era que los cuatro partidos estuvieran representados en esta Mesa de las Cortes. En este caso, los que se negaron fue el Partido Socialista y le recordaron que corresponde tres parlamentarios al Partido Popular y dos al PSOE. Por lo cual, con este acuerdo de gobierno, lo que ha hecho, por lo menos de gobernabilidad, vamos a llamarlo, que es un principio de acuerdo, como bien decía Carlos Mazón, lo primero que ha hecho ha sido ceder uno de estos puestos de estos tres diputados. En este caso, el presidente de las Cortes va a ser del Partido Político Vox, cedido, en este caso, por el Partido Popular. Pero ojo, porque el Partido Socialista deja fuera al que hasta hoy es su socio de gobierno, a compromiso, que se queda fuera con sus 15 diputados en Cortes Valencianas de la Mesa de las Cortes. Sobre todo eso apunto para que veáis las diferencias, que al final son semejanzas también en la política. Luego, lo que os decía de que se está haciendo mucha literatura. Realmente, el pacto, lo que se ha llegado es un pacto de gobierno. ¿Por qué? Porque, por una parte, el Partido Socialista y Compromís, bueno, hemos visto sobre todo el Partido Socialista a nivel español, que enseguida se ha presudado a criticar el acuerdo. Pero recordemos que el Partido Popular lo primero que fue es decir, mire, si ustedes me están acusando de ir con una extrema derecha, ojo, los que han gobernado aquí con la extrema izquierda de Compromís y de Unidas Podemos. Lo que pasa es que les han lanzado, está directamente contra Vox. ¿Por qué? Porque se han negado en este pacto de investidura a, por lo menos, lo que le pedía al PP era no me votes no, abstente en la votación y ya está. Y luego veremos, llegaremos a pactos puntuales con Vox. Al final, lo que ha hecho el no rotundo de Compromís y el no rotundo del PSOE es lanzar al PP directamente a los brazos de Vox. Bueno, han llegado a un pacto. Todavía no se sabe qué consejerías. Os puedo decir que se está hablando de estas consejerías. Lo real es que el primer día de las negociaciones ni siquiera Vox le planteó los puestos que quería ocupar. Carlos Mazón aseguró ayer y hoy mismo que, por supuesto, van a estar representados en este gobierno de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana. Pero, ojo, el Partido Popular aquí tiene 40 diputados y Vox tiene 13. Con lo cual, supongo que como máximo una o dos consejerías. En principio, habrían pedido educación, cultura y educación y también medioambiente, agricultura y pesca. Veremos al final lo que se les da, porque el tema de la educación yo creo que es muy difícil que tiene Vox. Sí que hay un punto común, que es que los dos tienen la libertad educativa y sobre todo eliminar al pancatalanismo que está en las instituciones y sobre todo en esta Consejería de Educación, que al final estaba fuertemente ideologizada. Pues Vicente, iremos viendo lo que va pasando en la Comunidad Valenciana y te iremos llamando. Tienes un minuto porque nos queda muy poco tiempo. Sé que si no me vas a echar la bronca. Ojo, porque la figura clave de desbloquear, porque aquí también estaba muy complicado cuando se juntaron, ha sido que habría que hablarlo de Carlos Flores Juberías, que era el candidato del Partido Político Vox, al cual, ojo, una persona que hace 20 años le condenaron en su día por unas frases que dio a su exmujer, unas amenazas, por lo cual está condenado, lo que hoy en día muchos dirían que era violencia de género. Esto era un veto para Madrid, pero al final lo que ha hecho el Partido Político Vox desde Madrid es buscarle a Cómodo, será el candidato directamente a las elecciones generales por Valencia, encabezar esa lista por Valencia al Congreso, y lo que ha hecho es borrarlo de la ecuación para poder facilitar este cambio. Con lo cual, de momento, en la Comunidad Valenciana parece que habrá gobierno del Partido Popular y Vox, ojo, en la generalidad, que no en el Ayuntamiento de Valencia, que en muchos de los ayuntamientos, y eso es a toda novedad, el propio presidente del PP de la Comunidad Valenciana y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo que daba autonomía a cada ayuntamiento a negociar. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia sabéis que las entidades locales, simplemente con ser la lista más votada, puedes gobernar, como lo es el Partido Popular, directamente gobernará en la Ayuntamiento de Valencia sin Vox. Con lo cual, esta legislatura va a ser complicada, cuanto menos. Pues, Vicente, ya iremos llamándote para que nos vayas informando de cómo se va desarrollando todo. Muchísimas gracias, Vicente, cuídate muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches, cuídate mucho.